¡Es tu cumpleaños! ¡Te felicitamos! ¡Lo celebramos! ¡Vamos a bailar! ¡Uno! ¡Es tu cumpleaños! ¡Dos! ¡Hay muchos regalos! ¡Tres! ¡Todos preparados! ¡Vamos a cantar! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Hoy la fiesta es para ti! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Hoy la fiesta es para ti! ¡Uno! ¡Dos! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Con tus amigos! ¡Es divertido! ¡Jugamos y reímos! ¡Es fenomenal! ¡Uno! ¡Ya están las velas! ¡Dos! ¡Pide un deseo! ¡Tres! ¡Sopla con fuerza! ¡Vamos a cantar! ¡Cumpleaños feliz! 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 ¡Cumpleaños feliz!